Reportajes en Ahora Noticias. Para algunos es la selección de fútbol más destacada de todos los tiempos. Para otros un grupo lleno de talentos individuales, pero aún en deuda en cuanto a triunfos deportivos. A dos días del debut en Copa América, reconstruimos la historia de la Roja de San Paoli. Desde los tiempos en que estos jóvenes aún eran promesas y estaban llenos de sueños. El reportaje es de Lorena Espinoza y Esteban González. El arquero menos batido de la Liga Española. Eres el arquero del futuro, ¿no? No me gusta mucho que me lleguen al arquero del futuro, porque si me dicen al arquero del futuro, eso quiere decir que no estoy todavía, estoy para jugar en 10 años más. El jugador más importante del año en Inglaterra. Yo es lo que quise siempre jugar acá en estos Joga Bonitos, hay videos de Ronaldo. Y bueno, lo hacía súper bien y me gustaría hacer esto y hacer más cosas dentro de la cancha. El líder del tetracampeón de Italia. Y nosotros vamos a ser campeón del mundo y va a quedar mal amarrado. Chile encuentra jugadores que están jugando con los detalles llenos, con presiones. Esta generación que juega, que tiene personalidad. Es el ritmo más importante que ha tenido el fútbol chileno de Pistoria. ¿El ritmo, Arturo? Vamos a ponerle, así le vamos a poner el ritmo de la cancha. No son las estrellas de la nómina del equipo de las FIFA, son, quién lo diría, los pilares de la selección de Chile. Desde el mismísimo Don Elías hasta el hombre que mejor los conoce. Desde Isla, Medel, Jara, Carmona, Díaz, Vidal, Fernández, Vargas y Sánchez. Todos en la elite, todos puntales para San Paoli, todos pupilos de este hombre. José Zulantay nos abre las puertas de su casa. Desde Coquimbo desmenuza al plantel que a partir del 11 de junio asume el desafío de Copa América. Para la selección sub-20 le decía que nosotros íbamos a cambiar la historia. Siempre se lo dije, no por decírselo, una frase cliché, sino que íbamos a cambiar la historia por la forma de jugar. Jugadores polifuncionales, jugadores con una personalidad que estuviera por sobre el límite. Y muchos dicen que esto era lo de nosotros nomás, solamente nosotros queremos el campeonato. En dos años más voy a ser el mejor central del mundo. Mentalidad ganadora que sorprendió al ex preparador de arqueros de la selección. José Daniel Morón fue parte del cuerpo técnico de Zulantay en Canadá y siguió en ese puesto durante la era bielsa. Siempre fueron tipos muy ganadores. Siempre ellos expresaban a cualquier competencia que iban, que iban a ganar, que iban a ser los mejores del mundo, que iban a ser los primeros en la competencia. Y hay que hacer cosas que sirvan para el equipo y para mí también. Y cumplieron su palabra, un escenario inédito, ni siquiera visto en 1991, cuando la base de la selección eran los campeones de Copa Libertadores. En el caso de Aránguiz también hay un tema muy relevante, porque hoy día Brasil, como que en su concepto, está más cerca de la competencia europea, por la cantidad de partidos, por la exigencia, que a lo mejor de la misma vertiente más latinoamericana. Matías Fernández ya lleva muchos años en Europa y está en un nuevo club y está en una liga competitiva, David Pizarro lo mismo. Entonces yo creo que todos esos elementos, si se aunan, efectivamente enriquecen mucho el caudal de juego, el caudal de experiencia. Una sub-20 de Canadá reforzada, eso es el plantel de Copa América, así lo siente al menos el propio Zulantay. Hay que trabajar no solamente en la parte, en la cancha, aquí en la pelotita, no, esto va mucho más allá. Todos tratan de llegar a la hora y yo no porque sea más jineteado voy a ir más tarde. Siempre lo voy a comparar con los hijos míos, yo con mis hijos converso y siempre les llame la atención, o ya no necesito. Pero yo creo que un día tampoco ellos necesiten que les llame la atención para llegar a donde se han propuesto. Aquí es padre, es hermano, es abuelo, es todo con ellos. Es técnico, hay que ser blandito, hay que ser aquí parejado, hay que ser fuerte, hay que ser duro. La juventud es difícil ahora, es otra forma de pensar. Los conoce a casi todos y de los pocos a los que nunca dirigió, hay uno que dice hubiera sido ideal en su esquema de juveniles. Jorge Valdí. Yo lo estuve mirando en un partido de Brasil, mirándolo, le dije que estaba jugándose con Ken Palmeira. Y le dan un balón y sin mirar ya dejaba a alguien solo. Bravo Sánchez Vidal y tras ellos una larga lista que ilusiona. ¿Será por su talento, por lo exhibido en el Mundial o porque seremos locales? Esta Copa América es quizás la más grande opción de coronar a la roja. Y es que dicen que esta es la generación dorada del fútbol chileno. Tener jugadores en las mejores ligas de Europa, tenerla en grandes equipos, tener jugadores en las finales de las copas locales, en la final de la Champions, yo creo que es una excepción. No me cabe duda que esta es por lejos la mejor generación que ha tenido Chile. Yo no tengo duda de que debe ser, desde los tiempos que yo conozco las selecciones de Chile, debe ser una de las mejores, sin duda. Un camarín, resultado de la mezcla entre la Sub-20 de Canadá, el Colo-Colo imbatible de Borgy y la U campeona de la Sudamericana, pero hay una voz disidente y no cualquier voz. Yo creo que es una de las más importantes, una de las más importantes, pero yo siempre he pensado que en el fútbol es por lo que consigue. Y para mí, para mí sigue siendo la mejor selección la del año 62, porque fueron terceros, terceros en el mundo, todavía no hay que la supere. Tal como en sus años mozos, el que tres veces consecutivas fuera elegido el mejor jugador de América pone la pelota contra el piso, los pergaminos individuales sobran, pero a nivel grupal asegura que hay asignaturas pendientes. No, de Chile destaco, probablemente, la calidad de los jugadores, esta generación que juega, que tiene personalidad, que sabe lo que es estar en grandes competencias, pero la mayoría de ellos están, y que es una gran generación. Tienen que sí demostrarlo y quizás superar a esa que salió tercero en el mundo. Objetivo esquivo en 105 años de historia. No se ha dado una vuelta olímpica en Copa América, Juegos Olímpicos, torneos juveniles, ni hablar de los mundiales. Ellos siempre expresaron, digamos, que querían ser el mejor del mundo, que querían ser campeones del mundo. Fueron los primeros en ganar un partido en un mundial fuera de Chile, e hicieron sufrir al que a la postre sería el campeón, España, y aunque el impulso alcanzó solo hasta octavos de final, fue suficiente para tomarle el gusto a las grandes instancias. En Sudáfrica igualaron la campaña de la dupla Sassá en Francia, pero fuimos a buscar a Nelson Acosta, no por haber entrenado a aquella selección, sino por lo hecho con esta. A Alexis Sánchez lo hizo debutar en el profesionalismo, y a Claudio Bravo, Gary Medel y Arturo Vidal les dio su primera titularidad en la selección adulta. Lo de Bravo fue después del partido que jugamos frente a Brasil, donde tuvimos bastante mal en el jugador. Entonces hablé con él en la noche y le dije si estaba en incondición, me dijo que sí, que no tenía problema, y dije bueno. Con Vidal también tuvo otro episodio. El Rey Arturo tuvo que elegir en 2007 seguirse con Acosta a Copa América o a Canadá con Zulantay. Yo les di la autorización a ellos, porque tenía la posibilidad de ganar, de salir a hacer una buena campaña, y privilegié eso sobre la selección nuestra. Lo más cerca que Acosta estuvo del éxito fueron las semifinales de Copa América en 1999. De eso hace 16 años, ahora Chile vuelve a disputar el torneo tan esquivo que cuatro veces se nos ha negado en la final, una de ellas en 1979. Esa selección la puedes ver ahí y entrar en YouTube y ver todo, porque había buenos jugadores, teníamos un buen equipo, pero acá lo que interesa es que se gane. Y yo espero que esta selección sí la gane. La gran ventaja de este grupo es que jugará la Copa en casa. Dicen que el local siempre es candidato, y así le tocó vivirlo al Kaiser, en la última cita continental organizada en nuestro país. Yo me imagino que la presión de un Ayuento, o la presión de un Barcelona, o la presión de la Fiorentina, o la presión del Arsenal, son tan importantes que efectivamente el incentivo, el entusiasmo, la presión del público que puede existir, yo creo que es un elemento positivo. En 1991, hasta semifinales, llegó la ilusión de la Roja de Pizarro. Argentina fue campeón, Brasil segundo y Chile tercero, el cuarto Colombia. Semifinalistas que para el ex mediocampista podrían repetirse. Y si uno revisa, generalmente en las Copas de América están varias veces repetidos. Argentina, evidentemente, tal vez para nosotros es más conocido. El caso de Brasil creo que tiene la potencialidad, a pesar de los cambios que se han producido, de una, entre comillas, renovación del grupo de jugadores. La secuencia que ha hecho Colombia entre sus clasificatorias, los mundiales, el equipo técnico, el rendimiento, la capacidad de algunos jugadores, yo creo que también lo hace un equipo muy fuerte. Siempre tenemos lo típico, como dice el Coco Legrano, lo típico chilema. Sí, pero, que Argentina, que Brasil, hay que tener fe nomás, y no tener pero. Yo creo que están todos en condiciones de hacer una muy buena Copa, ojalá que lo logren. Brasil, otra vez en el horizonte, una especie de bestia negra para esta generación. Verdugos en Sudáfrica, parecía que el 2014 sería el año de la revancha, esta vez con Sampaoli en un mundial que no pudo partir mejor, ganando incluso al campeón del mundo. Pero la historia ya es conocida. El palo de Pinilla, el llanto de Medel y el penal de Jara, las postales de uno de los capítulos más amargos. Creo que el equipo, bueno, todos se hablan de eso, que entregó todo. Se pudo haber hecho historia. 12 meses han pasado y ya dieron vuelta a la página. En un par de días, un nuevo desafío. Experiencia no va a faltar. Este grupo ya alcanzó la madurez. Claudio Bravo tiene 32 años. Arturo Vidal hace dos semanas cumplió 28. Garimedel anota 27. Alexis Sánchez, 26. El promedio de edad de Chile es el más alto de la Copa, 28,3. No me atrevería a decir que puede ser la última, el último eslabón de esta secuencia, porque viene el proceso clasificatorio a continuación, avanza demasiado rápido, y creo yo que aquí hay muchos jugadores que pueden seguir entregando un enorme aporte. Se los dije yo al final, en Canadá, que ellos habían abierto una puerta para el fútbol chileno, pero yéndose fuera de acá, era un portón. Y creo que Chile está con las condiciones de estar en los primeros lugares. Incluso disputar la posibilidad de ganarla por primera vez. El mejor arquero de España, la revelación de la liga inglesa y el referente del calcio italiano, juntos con la misma camiseta, los líderes de un grupo acostumbrado a ganar, que creen sus posibilidades y asume la Copa América Chile 2015 como su cita, con el destino. ¡Gracias!